Es probable que hayas escuchado mucho sobre la supuesta importancia de la positividad, pero si lo has minimizado hasta ahora, los estudios científicos más recientes sugieren que deberías reconsiderarlo. Más que nunca somos conscientes de los complejos vínculos entre la salud mental y física. Por ejemplo, lo que comes puede afectar tu estado de ánimo. Además, puede aumentar o reducir el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades crónicas. Algunas de las nuevas investigaciones más emocionantes sobre esta interacción entre el cuerpo y la mente se centran específicamente en la importancia del pensamiento positivo y especialmente en el poder del perdón. A continuación, exploraremos por qué y cómo sana el perdón y ofreceremos algunos consejos para ayudarte a pasar a un estado mental más optimista y compasivo. Si bien todos tenemos un estado de ánimo bajo y experimentamos dificultades, si puedes convertir la positividad en tu configuración predeterminada, tendrás una buena posibilidad de mejorar y quizás incluso de extender tu vida. Perdonar y olvidar. ¿Cómo el perdón puede mejorar tu salud? Los científicos advierten que el cuerpo sufre más cuando estás en un estado negativo constante y que esto podría promover el desarrollo de ciertas enfermedades. Mientras tanto, los estudios sobre personas que practican el perdón y las técnicas de pensamiento positivo indican una reducción general del riesgo de enfermedad. En este contexto, el perdón se refiere a decidir que estás dispuesto a dejar de lado los sentimientos de resentimiento y enojo hacia otra persona, abandonar el impulso de venganza y en cambio tratar de acercarse a la vida con una pizarra limpia. Para que quede un poco más claro, esto no significa condonar el mal comportamiento o afirmar que el mal trato que recibiste estuvo bien, más bien significa empatizar con aquellos que te han agraviado. Busca lecciones positivas que hayas aprendido y expresa auténticamente tus sentimientos para que puedas procesarlos. A continuación, 7 razones para confiar en el poder del perdón. Los beneficios del pensamiento positivo son numerosos cuando se trata del poder del perdón. Veremos 7 de los más significativos. A medida que lo hagamos, consideraremos los obstáculos comunes que podrías enfrentar y ofreceremos algunos consejos simples para superar esos desafíos. 1. Desactivar el modo de lucha o huida Si estás enfadado, todo el tiempo tu cuerpo percibe el peligro y estás constantemente en modo de lucha o huida. Esto pone una enorme tensión en tu sistema cardiovascular. A su vez, esto puede hacer que tu corazón lata más rápido, inundando tu sistema con hormonas de estrés. Tus músculos están tensos y es más probable que sudes excesivamente. En contraste, avanzar hacia el perdón reduce el estrés y la ira, permitiendo que tu cuerpo se retire a un modo más tranquilo y productivo. Una de las mejores maneras de dejar ir la ira es canalizarla a una actividad física saludable, como correr, boxear o bailar. Escribir tus pensamientos de enojo puede ser una forma de eliminar la negatividad. 2. El perdón puede disminuir tu presión arterial Como se indicó anteriormente, muchos investigadores han prestado especial atención a los beneficios cardiovasculares cuando observan cómo el perdón afecta tu salud. Con respecto a la presión arterial, un estudio en 2011 demostró que aquellos que encontraron una manera de perdonar a las parejas infieles, en última instancia mostraron una reducción en las lecturas de presión arterial sistólica y diastólica. Mientras tanto, el trabajo publicado en Journal of Behavioral Medicine indicó que los niveles de estrés y presión arterial disminuyeron en respuesta al perdón. Entonces, cuando te aferras al resentimiento, le estás dando a la otra persona el poder de dañar tu cuerpo. A través del perdón, te fortaleces para crear un cuerpo más sano y feliz. 3. Tendrás un mejor sueño Uno de los mejores consejos de pensamiento positivo es asegurarte de que duermes más y tienes una mejor higiene del sueño. Por ejemplo, retirar los dispositivos electrónicos de tu dormitorio. Hay un fenómeno contrario aquí. En otras palabras, entrar en una mentalidad más positiva también hace que sea más fácil para ti dormir bien y descansar. Por ejemplo, los psicólogos han visto cómo el perdón reduce la fatiga y aumenta el número de participantes en el estudio que pueden dormir toda la noche. Esto puede deberse, en parte, a que estar enojado y resentido te hace sentir que tienes asuntos pendientes y reflexionar sobre esto mantiene tu mente demasiado alerta. 4. Una reducción en el estrés, la ira y la hostilidad Pensar en forma negativa y guardar rencor no solo significa sentirse enojado con alguien que te hizo daño. Puede hacerte más hostil e irritable, interfiriendo con tus relaciones en general. En contraste, todos los estudios recientes sobre el impacto del perdón apuntan claramente a cómo te hace más afable y más feliz en las amistades. La reducción asociada del estrés también podría extender la esperanza de vida. Esto se debe a que los altos niveles de estrés crónico están relacionados con la muerte temprana y los síntomas graves de enfermedad. Por lo tanto, si necesitas más motivación para dejar ir el pasado, intenta recordar cuánto podrías inhibir tu presente. 5. Mejora tu autocontrol Pocos artículos de pensamiento positivo hablan de esta consecuencia, pero perdonar activamente a aquellos que te han hecho mal te hace pensar mejor en tus acciones antes de actuar. En lugar de expresar de inmediato la ira de una manera cruel, puedes respirar profundamente y considerar si es útil para ti atacar. Este mayor autocontrol puede tener un mayor impacto en tu salud física en general, ya que posiblemente hace que sea menos probable que elijas cursos de acción riesgosos que podrían ponerte en peligro. Cuando ya no estás en el filo de la furia del cuchillo y te has trasladado a un lugar de aceptación, la autoobservación entra en acción. 6. Un menor riesgo en el abuso del alcohol Entre los efectos más significativos del pensamiento positivo se encuentra una reducción comprobada del abuso del alcohol y el abuso de sustancias en general. Por lo tanto, una de las razones más importantes para dar el salto de empatía y madurez requerido para el perdón es que será mucho menos probable que busques mecanismos de afrontamiento poco saludables para que coincidan con tus emociones. Después de todo, muchas personas recurren al alcohol porque adormece el dolor. El perdón reduce la cantidad de dolor de la que querrías escapar. Además, el proceso de perdón tiene que ver con una reflexión positiva y honesta, por lo que también te hace mejor en la regulación de tus emociones sin ayuda externa. 7. El perdón puede llevar a relaciones más sanas y estables Finalmente, cuando trabajas para lograr el perdón en un contexto particular aprendemos cómo hacerlo más fácil en el futuro. En otras palabras, vemos el perdón como la consecuencia final de todo conflicto en lugar de prepararnos para ganar una pelea. Comenzamos a ver el perdón como un hábito positivo y practicado regularmente que nos anima a sentirnos tranquilos. La consecuencia de esto será a menudo mejores relaciones en las cuales hay una comunicación honesta, abierta y amorosa. Mientras tanto, el cuerpo responde con un ritmo cardíaco más lento, una disminución de las hormonas del estrés y un aumento de la energía que podemos utilizar para lograr otras cosas en nuestras vidas. Esperamos que les sirvan estos consejos para tener mayor tranquilidad y paz interna. No olviden comentar y suscribirse. Eso sería todo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.